Señoras y señores, vamos a presentar a esta categoría que se denomina Artista Popular en Redes Sociales Y los nominados son Categoría Artista Popular de las Redes Sociales Los nominados son Andreina Bravo VG Blindado Music Christine Eclipse King Michel Macello Impresionante señoras y señores Tenemos siete nominados Para ti debe de ser grande esta tarea porque tú eres el que produces esto por medio de la locución, tienes la tarea tan grande de todos los días tocar su música, ¿sí o no? De una manera para usted que es productor musical, para nosotros es un gusto de verdad presentar esta categoría, la gente que usa redes sociales lo ha expulsado de una manera increíble, han catapultado su éxito de una manera extraordinaria y hoy vamos a premiar al mejor de ellos. Porque sí o no, la música es el que nos transporta, la música es el único sentimiento que nos transporta a nuestra querida tierra, ¿sí o no? La música es lo único que nos transporta hasta allá y aquí tenemos grandes estrellas invitadas esta noche, muchas gracias de verdad. Y ahora lo hacemos a través de la magia del internet. Wow, increíble, cómo ha crecido todo, ¿sí o no? Señoras y señores, vamos a abrir este sobre, por favor. Sin preámbulos vamos a dar el ganador de esta noche que la verdad... Ganador o ganadora, ¿qué dice el público? A ver, ¿quién dice que es mujer? ¿Mujer? ¿Argana mujeres? No hay mujeres, me parece que todas las mujeres están un poquito de cansaditas. ¿Mujeres? ¡Hombres! Y ya están medio, medio chumaditos. Pero bueno, señoras y señores, vamos a premiar, vamos a abrir este sobre, no se pongan nerviosas, por favor. Un poquito nerviosas, ta, 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 ta. Gracias al señor Rubén Darío que se ha quedado con nosotros. No, gracias. Gracias, el grupo de Álvarez, el gran productor Carlos Vaquero también, mucho gusto Carlos por verlo esta noche, la verdad, una trayectoria grandísima como productor. Tengo el honor de trabajar con él por muchos años, la verdad. Mi producción, Producciones Latinas desde Minnesota, tiene ya 20 años produciendo a los artistas ecuatorianos, que es un honor también verlo. Impresionante. Ella me conoció, Juanita Urbano, cuando ya era chiquita. La señora Juanita Urbano, un gusto, de verdad, muy amable, gracias. Un honor, Mario, Mario, un placer, perdóname, perdóname. Mario Baez, un amigo, gran amigo fraterno, muchos años conociéndonos. ¡Vamos! Y el ganador es... ¡La ganadora, ganadores, señoras y señores! ¡Oh, wow! ¡Tres, dos, uno! ¡Andreina Bravo! Un aplauso fuerte, por favor, señoras y señores. Me parece que ella está radicada en Ecuador, pero vamos a coordinar todo para que ella reciba su premio hecha. Muy bien, entonces, Andreina, por los medios de las redes sociales, felicidades, Andreina, por tu talento, porque si eres ganadora, eres única. Así es que, felicidades, Andreina. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Y que continuamos.